No, sabe que yo siempre he sido de la idea, que todo en su debido tiempo. Creo que yo ya con los 10 años que Dios y la población me ha permitido estar, es suficiente. Por el momento he decidido dar paso a otra persona. Por el momento pues yo espero ya terminar mi administración. Tengo una gran aspiración. Yo quiero es entrar por donde salí, por la puerta grande, agradeciendo por el apoyo a todas las instituciones, a mi querido pueblo sangerardense y también pidiendo disculpas. Somos humanos y a veces involuntariamente cometemos algún error involuntario, pero sin embargo ahí hemos estado. Lo mucho o lo poco que se ha hecho, se ha hecho con la población. Yo siempre he manifestado que en realidad en San Gerardo sí se notan los cambios. A veces nosotros medimos el cambio de un pueblo, es solo en la obra física, cuando no es así. Yo pienso que también el cambio se debe, uno, identificar es desde el ser humano. Nosotros aquí hemos logrado ya mantener algunas organizaciones que están por algunos años trabajando unidos por el desarrollo de la parroquia. Entonces se ha visto el cambio, se ha visto el desarrollo en el ámbito también material como también en el ámbito personal de todos los habitantes de la parroquia. ¿Qué podría usted destacar como lo positivo y a su vez también algo negativo? Hay una situación que sí nos ha afectado bastante, es cuando algunas de las autoridades a lo mejor se manejan a través de intereses políticos o intereses personales. Eso es lo que afecta al pueblo. También no estoy juzgando, conocemos la situación económica del país, eso fue uno de los limitantes que no nos ha permitido en la segunda administración, es decir, 2014-2019, que nos haya permitido hacer lo que nosotros aspirábamos. Y justamente 2009-2014 creo que fueron la época de las vacas gordas, licenciado. Ahí todo estaba en boga, aquí teníamos mayor movimiento, más empleo, más obras, más gestión y también había mayor coordinación con las autoridades. Incluso en algún momento fuimos considerados como la parroquia modelo de la SOAI y eso nos satisface a todos, no a nosotros como autoridad, sino a la parroquia en general. Ahora en esta segunda administración, recalco, ha sido bastante duro, si no ha habido el apoyo de las autoridades superiores, es decir, tal vez desde el mismo municipio, desde la prefectura y mucho peor de los ministerios, eso no nos ha permitido. El apogeo que se dio también es durante el gobierno, justamente Rafael Correa y el impulso que se daba a la actividad minera. Sí, justamente, eso para nosotros fue una fortaleza y muchos lo dirán que sí, otros lo dirán que no, cuál ha sido mi posición, cuál ha sido mi actitud. Mi actitud siempre ha sido velar por el bienestar de la parroquia, de los habitantes y aprovechar las oportunidades. Cuando un ministerio nos ha ofrecido recursos, yo he estado ahí, he dicho, bienvenido sea, porque esos recursos no son para mí, es para el desarrollo de mi gente, para el bienestar de nuestra parroquia San Gerardo.